¿Cómo están estos curiosillos y curiosillas del spelling? ¿Bien? Bueno, espero que estéis listos porque el spelling de hoy introduce dos novedades. La primera, el ritmo. Vamos a empezar a pisar un poquitito el acelerador porque me estáis diciendo que empecemos a aligerarlo porque se os están dando muy bien estos spellings que hemos venido haciendo, donde íbamos bien despacito. Segunda novedad, hoy aprendemos 10 palabras nuevas. Es decir, no son palabras que están en la sección de Vocabulario Learning, sino que estas palabras son nuevas y las vamos a aprender en este vídeo. Por eso este vídeo también lo encontráis en la sección de Vocabulario Learning porque estamos aprendiendo vocabulario nuevo. ¿Sobre qué? Sobre turismo. ¿Por qué? Porque es verano, porque hace calor, porque estoy aquí con el ventilador que me muero. Así que, si estás listo, si te has puesto la pila y si estás ya con tu lápiz y papel, ponte la pila porque por aquí vienen estas 10 palabras a ritmo un poquito más rápido. Venga, pues comenzamos ya. Ya sabes que al final del vídeo tienes la corrección para ver si has escrito bien todas estas palabras y vemos también lo que significan. Así que quédate hasta el final. Let's go. Number one. ¿Bien el ritmo? Pues luego lo vemos. Number two. C A M P S I T I G Bueno, bien, bien, bien. Let's go with number three. Number two. Number three. Number three. Number three. I G I H T I repeat. F L I G H T T T T T T T for vamos con la cuarta esta es un poquito más larga f o r t n i g h t ¿os suena esta palabra ahora que la habéis escrito? ¿qué será? te tendrás que quedar hasta el final repito f o r t n i g h t vamos con la número 5 g u i d i i i repeat g u i d i i i i ¿qué tal se os está dando? ya vamos por la mitad nos quedan otras cinco así que vamos con ellas número 6 número 6 l o d g i n g repito l l l d g i i n g i i i g g g g g g g Número 8 C-A-R-A-V-A-N Prestad atención, I repeat, repito. C-A-R-A-V-A-N ¿Ya sabéis? Ok, vamos con la número 9. T-R-I-P ¿Ya está? Repetimos. T-R-I-P Esa era muy cortita, muy fácil. And finally, number 10. Esta es larguita, ¿eh? A-C-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N Repito que es muy larga. A-C-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N Y ya hemos terminado este spelling. ¿Qué es lo que toca? Pues lo primero es suscribirse para poder seguir haciendo más spellings, ¿vale? Si no, yo no me motivo a ver si voy a estar yo aquí empleando mi tiempo en haceros spellings y resulta que no me dejáis ni un corazoncito así de gracias. Bueno, eso lo primero, suscribirse, darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un vídeo. Lo segundo, comprobar los resultados. A ver, ¿qué has escrito? ¿Lo has escrito bien? Cuéntame cuántos errores has tenido y, por supuesto, apréndete muy bien lo que significan estas palabras, que te lo cuento a continuación. Vamos a ver qué tal te ha salido este nuevo spelling con un ritmo un poquito más acelerado y vamos a ver qué significan estas palabras nuevas relacionadas todas con el turismo. Vamos allá. Number one. C-R-U-I-S Cruze Crucero Number two. C-A-M-P-S-I-T-I Campsite Lugar de acampada Campamento Number three. F-L-I G-G-H-T T-Flight Vuelo Number four. F-O-R-T N-I-G-H-T Fortnite Esto sonará. Quincena Number 5 G U I D E Guide Guía Number 6 L O D G I N G Login Hospedaje Number 7 S I A S O N Season Temporada Temporada alta, temporada baja Number 8 C A R A V V A N Caravan Caravana es casi igual en español Number 9 T R I P Trip Viaje And finally Number 10 A Double C O Double M O D A T I O N Accomodation Accomodation Es decir, que te hospedas en un sitio Pues hasta aquí ha llegado este spelling, espero que me cuentes en los comentarios qué tal te ha salido, si el ritmo te ha parecido adecuado o si quieres que lo hagamos más rápido, más lento y por supuesto si conocías estas palabras. Coméntamelo todo y nos vemos muy pronto en el próximo spelling, hasta pronto.